chicas cómo están espero que se encuentren muy bien en este día de hoy y hoy en este en este vídeo les voy a estar trabajando y mostrando un diseño con un acrílico rosa de palo y una mezclita de rose gold que es la de fantasy esta no es la misma que utilizamos el día de ayer o en el anterior vídeo este es el otro acrílico de esa misma colección de fantasy pues si no lo alcanzan a ver aquí en el vídeo pues de todos modos los dejo en la descripción del vídeo para que más o menos ustedes vean qué fue lo que yo utilicé ese pincel que les acabé de mostrar ahí es un pincel que compré o adquirí el día de ayer y pues aquí vamos a estar haciendo la aplicación en unos tips naturales punta coffin y este y pues vamos a empezar a hacer la aplicación aquí como pudieron ver la primer perlita en el área de peralte aquí estuve batallando un poquito más de lo normal con el acrílico no sé por qué pasó eso pero pues de todos modos el diseño me gustó mucho pues muy elegante muy de temporada de igual manera los colores y pues espero que también a ustedes les guste como pueden ver aquí estuvimos presionando la perla del área de cutícula pero como ustedes pueden observar en los laterales me faltó acrílico y pues en la punta otro poco más entonces aquí estuvimos aplicando lo que es la perla del área de punta la estuvimos difuminando hacia ambas partes para que deje el color uniforme y que no me queden borditos y aquí en un lateral donde me llegó a faltar de igual manera pues también le apliqué otra perlita un poquito más húmeda un poco más pequeña al igual que lo vamos a estar haciendo en este otro lateral del dedo este índice aquí lo estamos desvaneciendo muy bien esta esta mezcla esta mezcla este color es de la colección guapísima entonces en la descripción del vídeo de todos modos se los voy a estar dejando les voy a estar dejando el nombre para que también más o menos lo sepan y pues bueno aquí estamos aplicando lo de igual manera en el dedo anular aquí vamos a estar presionando muy bien la perlita del área de cutícula dándole la forma redondeada que llevamos o que caracteriza nos caracteriza a nuestras cutículas recuerden que si unas personas hay muchas personas perdón que tienen esa zona más cuadradita que otras y nosotros podemos llegar a formarla para que la uña se vea mucho mejor aquí de igual manera como pueden observar aquí le vamos a poner esta pequeña perlita en el en este costado es porque les digo que estuve batallando un poquito con el acrílico no sea que se deba chicas pero estuve batallando un poquito y bueno aquí cambiamos al pincel de fantasineos que es el número 8 más adelantito terminando yo creo que esta aplicación se los vamos a estar se los voy a estar mostrando para que ustedes vayan observando pues los materiales o los pinceles que yo este utilizo en mis vídeos aquí ya por último vamos a poner una perla en área de punta aquí más adelante lo van a estar viendo y lo vamos a difuminar muy bien hacia hacia la misma y después hacia área de peralte para dejar uniforme la perla con las perlas anteriores y no se nos formen esos escaloncitos tan feos que se lleguen a notar este es el pincel número 8 como pueden ver ahí es el de fantasineos lo adquirí también de igual manera el día de ayer y el otro no me acuerdo cómo se llama tomos en la descripción del vídeo o este les estaré dejando el nombre para que para que más o menos ustedes sepan cuál es aquí en la uña del dedo medio y en la uña del dedo meñique vamos a estar aplicando la mezcla rose gold esa la vamos a aplicando de igual manera desde área de cutícula hacia área de punta pero como yo es debido aquí siempre empiezo por el área de peralte después aplico otra perlita más o menos en la misma zona y la voy difuminando muy bien hacia área de punta aquí no me preocupa tanto que tape mucho el tip lo que lo que me gustó cómo es que quedó vamos a poner la siguiente perla en el área de cutícula está para terminar lo que es la aplicación de esta uña del dedo medio aquí ya la pueden ustedes apreciar la vamos a aplicar muy bien hay que tener mucho cuidado al momento de estar aplicando lo que son las mezclas chicas ya que cuando es decoración un poquito grande pues podemos llegar a tocar piel muchas veces no nos fijamos muy bien en esos detalles y es por eso que tenemos desprendimientos prematuros en las uñas acrílicas pensamos que le hicimos bien la aplicación pero al momento de aplicar lo que es el acrílico ahí es cuando la regamos y es por eso que muchas veces tenemos levantamiento entonces hay que tener mucho cuidado en esas zonas y bueno aquí en la uña del dedo meñique de igual manera vamos a estar aplicando la mezcla de área de peralte hacia área de punta aquí vamos a aplicar un poquito más de mezcla hacia un poquito más bajo de la uña difuminándola muy bien hacia ambas partes tratándola de cubrir perfectamente pues lo que es la uña no me importa o sea no tampoco es que me importe mucho que quede lo que es un poquito blanco puesto que le da como más luz a el diseño ya por último vamos a estar aplicando una perla en el área de cutícula de igual manera con mucho cuidado presionando muy bien esa zona con la punta del pincel para irla dejando sellada y pues que no nos pueda quedar un poquito levantada de esa parte aquí por último vamos a aplicar otra perlita un poquito más a media uña natural y vamos a difuminarla muy bien hacia área de punta limpiamos laterales si en caso de que nos llegamos a pasar a lo que es piel y pues aquí ya terminamos de hacer la aplicación del color y de la mezcla aquí ya lo que vamos a hacer es encapsular vamos a remojar vamos a humedecer perdón la base de la uña ya que como es un color sólido puede podemos llegar o nos puede pasar de que dejemos burbujas o dejar esos puntos blancos que la verdad se ven muy feos ya después de aplicar la primer perla aquí aplico la segunda perla en el área de cutícula de igual manera hay que presionarla muy bien con la punta del pincel para sellar perfectamente esa área chicas y así es como quedó el encapsulado después de esto yo limé pulí y aquí les voy a pasar a mostrar lo que es la decoración de pues este hermoso set aquí les muestro este color este gel que es un finish gel que es de la marca color y de todos modos en la descripción del vídeo también estará apuntado y con este vamos a hacer el finalizado vamos a darle finalizado perdón a las uñas pero pues antes de meter a curar la lámpara recuerden que yo utilizo lo que es la pegosidad del mismo para poder aplicar lo que son los cristales y después ya curar el lámpara y así este puedes matar un pájaro de dos tiros aquí en el vídeo chicas recuerden que yo no me voy a cansar porque muchas personas piensan que yo este los pego realmente así y no yo solamente pego los cristales aquí en el vídeo de esta manera porque son uñas de práctica son uñas que yo me retiro entonces si ustedes las van a aplicar a ustedes mismas o a una clienta pues hay que aplicarlas con una resina buena o si no con un este gel de construcción y verán cómo les van a durar bastante lo que son los cristales aplicados en sus uñas ya sean cristales o suvaroskis aquí estoy aplicando unos pequeñitos del número 5 en cada lateral de esta de lo que son los cristales un poquito más grandes y ya después de esto me voy a curar por 30 segundos y este lo que es la aplicación para que se secara muy bien lo que es esa uña después aquí en el dedo del en el dedo índice en la uña vamos a estar haciendo lo que es la aplicación de algunos otros cristales a un lateral del área de sonrisa pues para darle más elegancia lo que es este diseño y pues si ya llegaste hasta este punto hasta este momento que te estoy narrando lo que es o lo que vamos a hacer en este diseño pues te invito a que te suscribas a este canal a que le des un clip a la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo subo un vídeo recuerden que casi siempre les subo un vídeo a diario de repente me les pierdo un día o dos días pero por lo regular trato de subir vídeos a diario para tener mi canal pues activo y aparte chicas porque yo cada diseño o cada vídeo que yo les paso a mostrar a ustedes es una práctica más para mí es algo que yo voy practicando entonces pues ahí está el dato ya por último vamos a darle finalizado lo que es la uña del dedo pulgar pero de igual manera vamos a aplicar algunos cristales y yo por mientras ustedes ven el terminado o el diseño ya en sí este les quiero pasar a mostrar les quiero pasar a mostrar les quiero pasar a hacer la invitación también a que me pasen a visitar por mi página de instagram si gustan unirse a ella seguirme por de aquellos lados yo ya les muestro este pues algún tipo de vídeo de hito o alguna fotito del diseño que estaremos viendo en el siguiente día o en ese mismo día y pues por ahí las invito también si no tienes instagram puedes pasar a la página de facebook que de igual manera está aquí en la descripción del vídeo ahí también puedes aplicar darle un me gusta a la página y clickear el botón de seguir para que estés al día con las actividades que también por ahí podamos llegar a hacer las personas que ya me siguen pueden compartir sus fotos se pueden ayudar entre ustedes mismas darse consejos y pues bueno claro todo acerca de las uñas chicas y bueno este pues esas las invitación que les quería dar también por otro lado pues si te gusta el diseño pues apóyame con un like suscríbete a este canal como te dije y también compártelo con eso me estarías ayudando bastante para que más gente pues se dé cuenta de estos trabajos de salón que yo les paso a compartir y que son trabajos que pueden llegar a meter a tu mesa a tu mesa y poder ganarte un dinerito extra que a nadie le cae mal o sí y pues bueno mis chicas pues ya aquí a continuación el resultado final esperando que les haya gustado bastante a mí me gustó mucho este gel me lo recomendó mi amiguita Belinda Rivera de la tiendita donde voy a comprar lo que son los materiales para uñas muchos saludos amiguita y muchas gracias por tus recomendaciones y pues bueno chicas esperando que les haya gustado mucho si quieren recrearlo en cualquier tipo de punta en cualquier largo cualquier color cualquier lo que quieran quitarle ponerle usted está en todo su derecho y también déjenme sus comentarios que te les pareció compartan el vídeo por favor que no se les olvide compartir estos vídeos y pues qué más les puedo decir mis chicas también me gustó bastante este diseño está muy muy elegante muy bonito muy de temporada y pues ya se va a terminar este pequeño vídeo que les traje aquí compartir esperando que haya sido de su agrado y pues qué más les digo mis chicas de este vídeo nomás estoy hablando como cotorro pero no se termina pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Dibonaz y nos vemos hasta el próximo vídeo Chayito Valdez 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 Chayito Valdez